3, 2, 1, ¡vamos! 5, 2, 1, ¡vamos! 5, 2, 1, ¡vamos! 6, 2, 1, ¡vamos! 6, 2, 1, ¡vamos! 7, 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 2, 1, ¡vamos! 8, 2, 1, ¡vamos! 10, 2, 1, ¡vamos! 10, 2, 1, ¡vamos! 5, 4, 3, 2, 1, ¡vamos! 10, 2, 1, ¡vamos! 10, 2, 1, ¡vamos! 10, 2, 1, ¡vamos! 10, 2, 1, ¡vamos!